¡Suscríbete al canal! Señores, bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Están, bueno, pues a unos minutos de estrenar, de que el público conozca por primera vez qué quiere decir Obscuro Total. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¡Apentos ya! ¡Esperando! ¡Listos! ¡Emocionados! Después de presentarse con gran éxito en Los Ángeles, Chicago y Puerto Rico, su obra Obscuro Total llega a Miami este viernes. Hay un concepto diferente de teatro, entonces visualmente la obra también es diferente. Entonces creo que le estamos trayendo un producto de calidad, un producto importante, un producto interesante y vale la pena irte a divertir un rato al teatro. Además, actuar en la obra, Fernando también la dirige y cuenta con las actuaciones de Ernesto de la Guardia y la bella Blanca Soto. ¡No te muevas! ¡Ven para acá! Tenemos que afrontar los hechos y resolver definitivamente la cuestión entre los tres. Supongo que será interesante. ¿Tú crees? Sí, sobre todo entre los tres, dos y cuanto antes mejor. Así que no va a ocurrir nada porque son personas civilizadas. ¿Verdad? A ver, hermano. ¡Tú crees! Tranquilos civilizadas. ¿Sí? ¡Nótale! ¡Eh! ¡Ay! ¡Tienen que hablar! ¡Shh! 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 Así que de pronto, ¡Jalas y jalas la palanca! ¡Shh! ¡Shh! ¡No lo puedo creer! ¡Déjame explicarte! ¿Qué me vas a explicar? ¿Que era mi mejor amigo? ¿Que confiaba en ti? ¿Te has de ver reído mucho de mí? ¡Esa jamás! ¡Laura! ¡Laura por un buen motivo! ¿Pero tú? ¿Qué motivo tenías? ¿Sabes por qué no te mato? ¿Sabes por qué no te golpeo? ¿Por qué no te arranco la cabeza? ¡No! Porque acabo de hacer una promesa. Voy a aguantar sea lo que sea, por los dos meses que le quedan de vida. Pero si no fuera por eso, si no fuera... ¡No! Ayer estuviste con ella en tu apartamento. Sí, pero no fue nada. Bueno, un poquito ya. Y siempre en el sofá. ¿Cómo es posible dos años por qué en el sofá? Porque ahí empezamos y funcioné. Yo casi me traslado a la encoba y me desinflato. Verdaderamente eres una basura. Ni eso. Eres el gusano de la basura. Menos. Eres... ...las patitas del gusano. Mira, yo sé que haciendo una cochinada que no estuvo bien, pero... Entiéndeme, te admiro tanto. ¿Cómo que me admiras? Sí. Eres el tipo de hombre que yo siempre quise ser. Seguro, elegante, con personalidad. Cuando salimos noto como todas las mujeres te miran. Me siento orgullosa, amigo. Me gustan tus tallos, tus corbatas. Tu forma de ser. ¿Ahora también quieres ser mi amante imbécil? ¡No! ¡No! Pues no te entiendo. Pues déjame explicarte. ¿Quieres decir que te pusiste a Laura como si fuera una de mis corbatas porque me admiras? Déjame hablar. ¡Habla! 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 ¡Pero no me mires así como si me odiaras! ¡Habla! Mira, ella no sospechaba nada de lo tuyo con esa escritora. ¿Y? Pero sentía algo, se sentía sola. Yo estoy seguro que iba a terminar con el primer mal hombre que nos notara. Como yo los quiero mucho a los dos, lo adelanté. A ver, a ver, a ver, eso ya no lo estoy entendiendo. Sí, fue un acto que hice por simple y pura amistad. Mira, conmigo no había peligro de que ella se enamorase. Antes o después, volvería a ti. Pero hay otros hombres allá afuera. Hombros que valen la pelo, no eres tú solo. Si se hubiera interesado en serio en otro, ¿qué? ¡Lo habíamos perdido! Por tu culpa, además. Pero lo que Laura te ha dicho es verdad. Ella nunca había querido dos años lleno de mi apartamento, pero nunca me quiso. Me aceptó por vengarse. Además, ¿qué esperabas? Yo siempre estuve enamorada de Laura, desde antes de que se casaran, ¿cómo ves? ¿Cómo? Sí, no me importa que lo sepas. Y durante siete años no dije nada. Y ella, mira, ni por aquí, ni una mirada, ni un gento, ni una palabra. ¡Así estaba yo bien! ¡Así me hubiera muerto! ¡Hasta que alguien empezó a ganarla! ¿Y tú? ¿Con qué límite te hiciste ahora ofendido? ¿Qué te pedías? ¿Se lo era guardada dentro de una vitrina? Ahora, por tu culpa se nos va. ¡La hemos perdido! ¡Pues sí! ¡Pues sí, yo tengo la culpa! ¡Pues sí, amigo! ¡No te flageles tampoco! ¡Sí, me voy a flagelar! ¡No, no, no! ¡Tengo la culpa! ¡Y ya no me puede pasar nada más! ¡La vida me está castigando! ¡Empiéndelo! ¿Ahora qué? ¡Diga! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Quiero que se cueste que soy asqueada! ¡Que me duele el estómago! ¡Y que me siento muy, muy, muy mal! ¿Por mi culpa? ¡No por las opciones! ¡Además, eres un farsante, un hipócrita, un mentiroso! Vino Maritere, mi amiga, y vio las radiografías que dejaste. El tumor es auténtico. ¡Pero lo de tu mujer, no! ¡Porque las radiografías pertenecen a un hombre! ¿Dónde las compraste? Si querías terminar conmigo, podrías haberlo hecho de una manera menos complicada, ¿no crees? ¿Sabes qué? Lo que más por aquí me da un bocón. ¡Qué hermoso me ocurre de esas historias! ¡Para, para! ¿No se habrá equivocado tu amiga? ¡Ay, claro que no! Es médico y tiene tres cursos de antropología, si pongo que sabe distinguir. ¿Sabes qué? Escúcheme, eso es muy, muy importante. ¡Dime, dime! Es más íntimo. ¿Qué? ¿Me escuchas? ¡Mentiroso! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy feliz! ¿Qué pasa? ¡No tienes idea! ¡Alguien más cometió otro error! ¡Uno más! ¡El biólogo! ¡La enfermera! ¡El mensajero! ¡Llámale! ¡Llámale a José Luis Obregón! ¡404-3712! ¡Y dile! ¡Dile! 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 ¡Vaya! ¡Dile! 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 Sí entiendo. Dice que un error lo comete cualquiera. Mire que lo voy a moler a golpes. No, afortunadamente Laura no sabe nada, no le habíamos dicho. No, 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 a mí no me escucha. Mira, cualquier cosa se lo dice a él. ¡Minutile! Eres un bruto bregón. ¡Huye del país! Han pasado los famosos dos meses. Y en estos últimos segundos que me quedan de vida. Bueno, porque fue fácil darme cuenta que las radiografías eran mías después de la llamada de Sofía. Quiero decirles que en Laura encontré el verdadero amor. Aprendí a valorar ese día a día. Las risas, lo compartido, los sacrificios. Y por qué no, también las discusiones. Así que probablemente, para algunos de ustedes, todavía haya tiempo. A mí solo me resta decirles... ¡Oscuro, total! Gracias por acompañarnos. Ojalá que tengan buenas noches. Fue un placer tenerlos aquí. Gracias por sus risas, por sus aplausos. Dios los bendiga. ¡Aplausos! Perfecto, señores. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias.